¡Voltete! ¡Voltete! ¡Tírale el otro! ¡Voltete! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo José Luis de Pobre. ¿Cuánto se me entiendes? Yo me lo hice. ¿Cuánto se me entiendes? ¿Cómo te llamas? Márez, otro señor Díaz. ¿Qué es esto? Un perlugo, Javier, lo estoy vendiendo. Sus rostros lo dicen todos. Estos tres sujetos fueron capturados por serenos de Huancayo tras haber sido acusados de robar a una pareja en el Parque Guamamarca. Las cámaras de videovigilancia no logran captar el robo, pero sí detectan cuando estos huyen con lo robado. Edson Salazar León, de 25 años, y Lisbeth Maita Ninaya, de 24, ambos estudiantes refirieron que estos sujetos los habrían golpeado para luego robarles un celular y una cartera. Gracias a las cámaras, lograron interceptarlos cuando escapaban. Nosotros tenemos cámaras en toda la ciudad de Huancayo. Ya está registrado. Si usted tiene que ser su destergo, lo voy a hacer no hay ningún problema. ¿Ya? 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 El gerente de seguridad ciudadana mencionó que estos sujetos habían sido captados durante la mañana en el parque 15 de junio, donde uno de ellos estaba vestido de mujer vendiendo golosinas. Pese a su resistencia, estos sujetos fueron llevados a la comisaría de Huancayo, junto a los agraviados, para que interpongan la denuncia. ¡Adiós!